Había mucha expectativa en este partido en que enfrentó al Náutico Fichaimon y el Deportivo Huracán teniendo en cuenta que son dos equipos que están allí en zona de promoción, de descenso como lo dice el Náutico Fichaimon pero bueno, en definitiva fue una repartida de puntos, uno para cada uno. ¿A quién le sirve más? Y si hacemos los cálculos al Deportivo Huracán, Fichaimon tenía la oportunidad de medirse con un rival directo de ganarle y más teniendo en cuenta el triunfo que ya le vamos a estar contando también de Uchiza de San Agustín digo, esto complica un poco al equipo de Ríos, un punto valorable, habrá que defenderlo la próxima semana en casa para el Deportivo Huracán Sí, un partido malo decididamente, donde ninguno tuvo grandes situaciones, volvía Lima, volvía Bustos, volvía, bueno, volvían varios en el Náutico Fichaimon de Embalse, estaba Curbelo en el frente de ataque como delantero un partido rarísimo, digo, porque no hay situaciones de riesgo solo un par de delegados, un par de centros y algún hecho con el cuerpo técnico de Fichaimon y no más, digo, un partido rarísimo el que se jugó en Embalse porque Fichaimon tuvo la aposta, tuvo la obligación, salió a buscarlo pero nunca tuvo claro a la hora de la organización del juego, de la generación de las acciones Huracán esperó, no pudo contragompear, el partido se terminó diluyendo en simples intenciones de lo peor del año, ¿no? Sí, le digo, a ver, Huracán es un equipo que sabe la situación en la que está y la semana pasada ante vecinos había sido eso, ¿no? Un equipo que metió, que por ahí jugó poco que se encontró con el gol en el final, pero en este partido fue algo similar, ¿no? Fue un equipo que entregó mucho, mucha garra, ¿sí? Pero, en definitiva, cuando apostás a la garra y no tenés en cuenta el juego, pasan cosas como esta, ¿no? Se dan partidos muy malos realmente, cerrados La obligación de los cambios en el entretiempo, digo, para la segunda etapa, Costamaña entró por el lado del fichero, ya lo había hecho Jiménez, Adrián Jiménez, que volvía también en el náutico en el frente ofensivo, Jiménez va a tener este remate desviado, ¿no? En el primer palo y... Pero es lo más interesante del partido, ¿no? Sí, sí, un par de llegadas, esta es la más clara, digo, el centro y el cabezazo ganan por el segundo palo Diego Aguirre y se va por arriba el travesaño y fíjate que tampoco pasa tan cerca, pero es la única jugada que le ponemos repetición Sí, 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 ahí la vemos una vez más, el cabezazo que no es para nada bueno, ¿no? En otro partido, esto es una jugada más que del compacto Gustavo Oliva y el tiro libre, la pelota que pica y se va desviado Insisto, le convenía también a Huracán el hecho de llevarse un punto, ¿no? Porque Huracán ya prácticamente no tiene chance de descender directamente, ¿no? Salvo que sea una combinación de resultados, pero realmente muy difícil Y el Náutico Fichemón de Embalse que está complicado, ¿no? Un partido sin ganar la semana que viene en Almoforte y está descendido Digo, así de fácil Y si pierde en Almoforte, desciende Y si empata, queda prácticamente descendido también Entonces, digo, está complicado Acá la acción que decimos, lo expulsan a el Tino Ruffinetti Que el ayudante de campo de Náutico Fichemón Que va y se enfrenta con el árbitro del partido, ¿no? Golpean el pecho a ambos No sé qué le habrá dicho el árbitro a Ruffinetti Pero estaba sacado, ¿no? Sí Estaba sacado, lo tuvo que tener de Pugler Tuvieron que tener un par de los colaboradores Tenían siendo sacado por la policía Ruffinetti Que deberá, a ver, de alguna manera manejar su temperamento Porque ya como futbolista le pasaron un par de oportunidades Ahora está en otra función Claro, sí, sí, sí Bueno, ahí vemos Lo retiraban a Ruffinetti y en ese encontronazo con el árbitro Sí, ¿cómo será? Que pasó un poco en el partido Y que tenemos unos minutos en eso Pero bueno, el centro de Lima La pelota que siga por el primer palo Buscó un poco más Fichemón Sí, es cierto Quiso un poco más Pero no consiguió mucho Empate sin goles Insisto que por ser de visitante Y porque tiene la ventaja Hoy en la tabla general Le calza mucho mejor al equipo de Daniel Montt El equipo del áudito Fichemón Como decía Matías Vineros Recién así se hace una asamblea Y le van a reclamar al árbitro Ha sido un agente de Fichemón A reclamar, le va a la autoridad policial también Hacen lo propio